¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia, les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den click en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal, con mucha frecuencia, al menos seis videos por semana. Pues bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México, fuimos a ver a Zoe en una banda que tenía yo muchísimas ganas de escuchar, por fin tener la oportunidad de presenciar su espectáculo y ver si realmente el hype de esta banda estaba justificado. Hemos reseñado varios álbumes de ellos aquí en el canal, si no es que prácticamente todos y saben que hemos tenido, hemos sido unos lentos convencidos de la banda conforme ha ido avanzando su carrera. Sus últimos trabajos nos han parecido realmente espectaculares y de lo mejor del año en sus respectivas fechas de lanzamiento, por lo cual los ánimos estaban bastante, bastante fuertes, había mucho entusiasmo por ir a verlos y pues más obviamente ahorita con la situación de que estamos viviendo en el país donde pues ya se está hablando inclusive de cancelar eventos, etcétera, etcétera. Algunos de ellos se han cancelado y ha sucedido, pero todos dijimos pues es la última oportunidad que tenemos tenemos que asistir. Así que fuimos. Teníamos la oportunidad de estar en el segundo show de que se iba a dar a las 8 de la noche, que era cuando estaba totalmente atascado, pero decidimos asistir un poco más temprano para tener la oportunidad de regresar ya con calma a Puebla sin tanto cansancio, etcétera. Así que Carlos y yo nos dispusimos a viajar temprano y llegamos para el show de las 5 de la tarde, que era la segunda función que se había abierto. Había una buena entrada, pero no fue el lleno total. Y ahí sí, con esa comodidad, inclusive tuve la oportunidad de toparme por ahí con un amigo de Mexicali que venía para otro evento a celebrarse en Toluca, decidió regresarse desde Toluca para estar presente en este show y quedó igual que nosotros totalmente satisfecho. Soen se presentó en aquel momento, no tuvieron abridor en esta función. Salen en punto de las 5 de la tarde y dieron un recital de absolutamente puritita gloria. Una hora y media exacta. de pura ejecución magnífica, espectacular y soberbia de su prog metal. Todo en la banda estuvo fantástico. Estuvo fantástico el sonido, estuvo fantástica la respuesta del público, estuvo fantástica la voz, estuvo fantástica la guitarra, la batería, el sonido del teclado. Mucho, mucho recordando ese sonido. Ah, caray, mano. Fantástico el bajo. No, no, no. Todo, todo, todo fue magnificencia pura. Realmente disfrutamos esto como enanos, caray. Es muy difícil que una banda llegue a llamar mi atención de esta manera. Sobre todo cuando estamos hablando de progresivo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas todos los progresivos ya das por sentado que estás escuchando música pues de alto calibre con músicos que son más que capaces. Entonces lo que quieres es algo más. Siempre estás buscando algo que te den más que simple y sencillamente el virtuosismo y la capacidad de los instrumentos. Eso ya se da por descontado. Lo que presentó Soho en el día de ayer realmente fue fantástico porque lograron una conexión con el público desde la primera rola. Desde que salieron al escenario se ve que ellos estaban encantadísimos de estar presentes por fin para el público mexicano y lo hicieron ver a través de cada una de las rolas de los diferentes álbumes que ellos han grabado a lo largo de su carrera. Hicieron un acto de presencia que fue realmente soberbio con mucha clase. Los solos en la guitarra realmente me llenaron de repente hasta de lágrimas porque carajo mano o sea con qué feeling fueron ejecutados con qué emoción fueron transmitidos que eso también es muy importante porque la técnica puede estar presente pero si el cuate que lo está ejecutando no está mostrando esa emoción de tocar esas notas pues realmente estás ante algo que puede ser muerto y aquí no. Aquí fue una presentación soberbia en ese aspecto porque realmente se notaba el disfrute de haber compuesto no solamente esas notas sino de haberlas de tener la oportunidad de presentarlas ante un público. Eso es lo que presentó Soho y eso es lo que me llenó totalmente de un éxtasis a lo largo de esta presentación e inclusive teniendo un amigo que al lado el cual bajo la pura recomendación de que le hice temprano le dije oye pues es que si vas a estar aburrido un tallento Luca pues date una vuelta para México ¿no? Esta banda es buena y tú me dices si tú me la recomiendas yo me regreso a México y vamos a verlas y ver la cara de gozo de mi compañero de estar viendo música que él en ningún momento había escuchado una sola nota de de esta banda en su vida no la conocía ni de por nombre se la tuve que deletrear para que pudiera comprar el boleto y verla verla ver la cara de de emoción de estar viendo música que realmente es compuesta desde el alma desde el corazón con toda la con toda la entrega de una banda que realmente se ve que disfrutan estar juntos eso fue lo que me llenó a mí de máximo gozo porque me doy cuenta que no solamente me estoy dejando llevar por la emoción de música que ya de por sí disfruto sino ver a alguien que está desde un punto de vista totalmente neutro que nunca ha experimentado a la banda que no sabe ni qué está pasando y ver que está convenciéndose momento tras momento con rola tras rola disfrutando las notas de ese cantante las notas de la guitarra las líneas del bajo el trabajo en la batería todo fue fantástico y por lo que escuché también el segundo show el que se dio a las 8 de la noche que era un sold out total fue exactamente lo mismo gloria pura y pues me da muchísimo gusto aún arriesgando un poco obviamente la situación ahorita con el la pandemia que estamos viviendo valió muchísimo la pena estar ahí presente lo disfruté como enano aquellos que tengan la oportunidad todavía de ver las presentaciones que tiene la banda aquí en nuestro país creo que van a estar en monterrey el día de mañana no se lo pierdan esto vale mucho 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 la pena es una banda que realmente disfruta disfruta de hacer música y disfruta de tocarla para todos ustedes gran gran evento muchísimas gracias a ice cream por las facilidades otorgadas y pues nos estamos viendo pues en el próximo evento cualquiera que este sea siendo que pues estamos en situación difícil ahorita pásenla bien